Disney, nos callaste con la nueva sirenita Pero si tenemos que hablar de alguien, es de Bailey como Ariel Que prácticamente le canta al mundo que no se equivocaron en elegirla ¿Verdad es posible? Si no fuera por este esfuerzo tremendo, probablemente la película ni siquiera resaltaría El problema con la nueva sirenita no es la nueva pelirroja con un bronceado increíble que puso al mundo en crisis Ni la inclusión forzada, es el hacer remakes dirigidos para las nuevas generaciones El escenario son las aguas azules alrededor de una isla ficticia en el Caribe Ahí se presenta un Ariel que sigue siendo la sirena enérgica que recuerdas Desesperada por la aventura y ansiosa por aprender todo sobre los humanos de arriba Esta obsesión con los humanos tiene que acabar Solo quiero conocer más sobre ellos En su futuro por supuesto hay un príncipe apuesto, un trato con una bruja malvada y el primer beso de amor verdadero Y hablando de justificar la elección de Bailey con Ariel, esta historia se lleva a cabo en el Caribe No en Dinamarca como el original de Hans Christian Andersen o la Europa de la película animada El director Ralph Marshall quien dirigió Mary Poppins agrega algunas cosas para mantener las cosas frescas Ariel pasa mucho más tiempo con el príncipe Eric y ambos se sienten atrapados Prácticamente les pasa lo mismo pero cada quien en su mundo Conocemos a la madre de Eric que tiene una versión por las sirenas Y lo mismo pasa con Tritón pero con los humanos Lo que hace que este romance sea más merecido y casi un Romeo y Julieta pero del mar Las hermanas de Ariel también obtienen mucho más tiempo frente a la pantalla Y el Tritón de Bardem pues es extraño, de hecho en todo momento me pareció como una especie de Jesucristo de ojos tristes Que le cayó una cubeta con agua encima Tenemos que hablar de Melissa McCarthy como Úrsula quien lo hace simplemente increíble Y probablemente es la mejor casteada en toda la película La película está copiada prácticamente toma por toma de la animada Salvo los nuevos momentos en esta aventura caribeña llena de tambores tipo reggae En cuanto a las canciones no se preocupen Los viejos clásicos siguen presentes y están tremendamente bien montados Sumémosle las nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda que hacen a Sebastian y a Scuttle más divertidos Pero no sé si necesarios Hablando de los personajes antropomórficos que acompañan a la sirenita Son extremadamente realistas, de hecho se ven muy extraños Probablemente nosotros nos quedaremos con versiones más caricaturescas de Flounder y Sebastian Y probablemente es ahí donde falla la película En esta pequeña línea delgada entre lo hiperrealista y lo fantástico Que de repente no hacen congruencia en la pantalla ¿Acaso lo único que ha demostrado Disney con esta serie de remakes Es que ya no tienen ideas nuevas? Porque creo que sería preferible relanzar todas estas películas originales animadas Que forzar un remake innecesario La película no es mala pero tampoco sobresale Pero por lo menos creo que es disfrutable en el cine Así que cuéntame si tú ya la viste o planeas esperar a que llegue a Disney Plus Mi nombre es Peter, esto es Súbela y Lugar y esto es todo por hoy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!